Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar la invitación para intervenir en este foro y también agradecer que se pensara en hacer esto en el Congreso. Creo que en términos simbólicos también para nosotras es importante ser receptoras como institución democrática de demandas que tienen que ver con la reivindicación de los derechos humanos y con la denuncia de sus violaciones. Agradecer muy humildemente, por tanto, ser parte hoy de la voz de su demanda es un honor y un compromiso. Quiero agradecer especialmente la presencia de las mujeres alganas aquí en el Congreso, su presencia y su incansable reivindicación de sus derechos en una terrible situación, en un conflicto abierto, en una lucha abierta por la dignidad. También agradecer a las personas de la ciudadanía y de la sociedad civil, de las organizaciones sociales que están aquí representadas y tantas otras incontables que, más allá de este foro, llevan largo tiempo comprometidas con el grave asunto que hoy nos convoca, los derechos de las mujeres afganas de toda edad y condición. Las informaciones y los testimonios que hemos escuchado en la jornada de hoy son contundentes con respecto a la grave situación que siguen sufriendo las mujeres y las niñas afganas, especialmente a partir de la toma de poder de los talibanes en agosto del pasado 2021. Hemos sido testigos de relatos sobre la situación actual que nos ofrece, por ejemplo, hace tiempo, el 11 de marzo, Mina Nesami, fundadora de la organización GERALP, en una entrevista difundida por Amnistía Internacional. Los derechos humanos de las mujeres y niñas en Afganistán, un antes y un después. Pero siendo obligada, como se ha hecho durante la jornada de hoy, la crítica más contundente a las políticas discriminatorias e incluso violentas de los talibanes hacia las mujeres, me parece que mi intervención no sería honesta si no me hiciera eco de un sentir general que resume en la frase la periodista Tabata Peregrín, en su artículo publicado hace unos pocos días, el 14 de marzo, en el periódico El País. El mundo ya casi no habla de Afganistán. El 15 de agosto de 2021, día en que los talibanes entraron en Kabul, queda ya muy lejos para la atención internacional y el flujo incesante de noticias. Y la periodista continuaba en su artículo, haciéndose eco de la angustia expresada por Rabia Nassim, antigua directora ejecutiva de la oficina de género de la oficina del fiscal general. No nos olvidéis, por favor. Un llamamiento difundido por Amnistía Internacional un mes después de la toma de Kabul se dirigía en especial a la Unión Europea, exigiéndole que no eludiese sus responsabilidades hacia los afganos y las afganas que necesitan de protección internacional. Los medios de comunicación y los gabinetes de comunicación de los gobiernos y las instituciones europeas difundieron ampliamente en su momento las imágenes de los vuelos y otros medios instrumentados para facilitar la huida de los sectores de la población afgana en riesgo tras la toma del poder de los talibanes. Pero, a pesar de ello, podemos afirmar que, a fecha de hoy, que las peticiones contenidas, por ejemplo, en un llamado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, fechado en septiembre de 2021 y titulado «Un corredor humanitario para las personas refugiadas en Rasganitán», no se han visto cumplidas de forma plenamente satisfactoria. Tenemos que reconocer con tristeza que nuestros discursos institucionales, llenos de buenas intenciones, cuando estalla este tipo de crisis en la opinión pública, no se corresponden prácticamente nunca con el cumplimiento de estas dos exigencias. Las cifras están a mano de quien las quiera verificar. Las organizaciones y otras figuras comprometidas de la sociedad civil se encargan constantemente de recordárnoslo. Las dos peticiones principales que contenía este informe son ni más ni menos que las dos peticiones en torno a las cuales giran habitualmente las peticiones de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes, recogidos en numerosos convenios internacionales. La primera petición es que la Unión Europea y sus países miembros establezcan corredores seguros para los flujos migratorios, especialmente aquellos protagonizados por personas que sufren riesgos en sus países de origen, principalmente debido a catástrofes colectivas. La segunda petición es que se aprueben y cumplan cupos de arrasentamiento suficientemente generosos, lo que significa también facilitar la circulación y la permanencia de las personas refugiadas en nuestros países. Nos han llegado declaraciones terribles y firmes de mujeres y niñas afganas en los campos de refugiados. Por ejemplo, el testimonio de las niñas Setara Heidari y Madi Kaurin, disculpen el pronunciamiento, de quince y trece años respectivamente, donde nos explicaban sus condiciones de vida penosas. Necesitamos aprender, un sitio limpio, no tenemos un baño, una ducha. Todas las niñas necesitamos ayuda. Hemos venido aquí porque en Afganistán no podemos vivir, siempre hay guerra y nos dicen que nuestro sitio como niñas está en casa. Hemos venido porque queremos tener una vida buena y en Afganistán no hay derechos para las mujeres. La comunidad internacional tiene que asumir sus responsabilidades, que actos como este sirvan para ello. No podemos mirar para otro lado en ningún conflicto y, como ha recordado Teresa Nevado, quedan 19 millones de mujeres en Afganistán. Cierro con las palabras también de otra anterior compareciente. La empatía es mejor que el lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Abrimos ahora un turno de preguntas.